El grupo de empresarios de Cancún, de hoteleros, están pidiendo un fondo de 400 millones de pesos para el mantenimiento de las playas, que se conserven bien, ya que este año es un año por el fenómeno de la niña, de muchos ciclones y sobre todo en esa parte del país. Entonces, hay una gran infraestructura turística que nos llegan muchas divisas. Ahora batimos récord de divisas del extranjero por parte del turismo. Entonces, ¿usted cree conveniente este fondo que se les pueda dar para este mantenimiento de playas, que esté libre de sargazo también, porque eso afecta mucho al turismo, el sargazo, y encontrarle al sargazo algún uso industrial para la industria farmacéutica, para los fertilizantes? Dicen que puede servir. Sí, estamos ayudando nosotros bastante a Quintana Roo. O sea, le estamos devolviendo a Quintana Roo lo mucho que le ha dado al país. Además, se están haciendo muchas inversiones en Quintana Roo. Yo creo que en el gobierno que encabezo podemos hablar de una inversión a Quintana Roo cercana a los doscientos mil millones de pesos. Y a ver si un día nada más el Tren Maya deben de significar para Quintana Roo como 700 kilómetros, pues como unos ciento cientos cincuenta mil, digo, ciento cincuenta mil millones para Quintana Roo. Más hoteles, toda la obra de infraestructura, el aeropuerto de Tulum, todo lo que ha significado el rescate de las zonas arqueológicas, caminos, allí en playa, acabamos de inaugurar un camino de concreto, de pavimentado que hizo la Secretaría de la Defensa, muchísimo. Y nos hemos encargado de resolver el problema del sargazo, la Secretaría de Marina. y vamos a seguir ayudando en eso. El aeropuerto, no sé, pero a ver si preguntamos, debe haber significado una inversión como de 20 mil millones de pesos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? no se hacía eso, nada más era sacarle y sacarle, porque en efecto llegan cerca de 300 aviones que llegan y despegan, son como 550, casi 600 operaciones diarias sólo del aeropuerto de Cancún. Entonces, se aportan muchísimo. Quintana Roo ha sido muy solidaria. 35 mil millones. No, es lo que costaría comercialmente, 19 mil 200 costó. Ah, sí. Costó 19 mil 200. ¿Cuántos que quieren los hoteleros? ¿Y para a quién ayuda este este aeropuerto? También. ¿A todos? Los trabajadores. Sí, lo hicimos en un año, bueno, lo hizo la Secretaría de la Defensa, es más específico, lo hicieron los ingenieros militares y los obreros de México, los trabajadores, en un año cinco meses. Es un aeropuerto bellísimo. Ahora, con el huracán, nuestros adversarios, que están muy enojados, obnubilados, decía, no va a quedar nada, porque como tiene como una pirámide y tiene vidrios, sí, nada más que está pensado para resistir huracanes, está construido para eso. Claro, hasta categoría cuatro, también lo aclaro. Pero ya están llegando aviones de Estados Unidos y de varias partes del mundo. Sí. Gracias.